Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de fichajes de Inazuma Eleven 3 En esta ocasión os vamos a enseñar como fichar a Bobby Shearer, el jugador de Unicorn Ya sabéis, también el jugador del Rainbow in Inazuma Eleven 1 y Inazuma Eleven 2 Así que eso, vamos allá, ¿vale? Para fichar a Bobby hay dos requisitos, ¿vale? Primero, tenéis que haber completado la historia del juego, ¿vale? Si no, no podéis ficharle Y lo segundo es que tenéis que haber vencido al Unicorn A la selección de Estados Unidos En la cadena de partidos del señor Firewell, ¿vale? Una vez habéis completado eso Vais a cualquier máquina de fichajes, ¿vale? Y buscamos al Unicorn, obviamente, ¿vale? Vamos aquí Y buscamos al Unicorn, ¿vale? Que es este de aquí Le damos aquí, sí Y aquí, básicamente, como todos los fichajes Tenéis que buscar hasta que os salga Bobby Si no sale la primera, pues volvéis a buscarlo, ¿vale? Hasta que os salga Puede salir la segunda, tercera, cuarta, quinta Aquí ya sabéis que es un poco random, ¿vale? Una vez os salga Bobby, aquí lo tenemos Le damos aquí y pagamos los puntos de amistad Que en este caso son 60, ¿vale? Es bastante rentable Y he oído que Bobby ha dicho Me viene mejor el Raymond ¿Vale? Entonces, ¿dónde estará Bobby, vale? Bueno, es un fichaje bastante fácil Porque creo que no hace falta jugar ninguna sola pachanga Se te une automáticamente Bueno, pues básicamente Si le viene mejor el Raymond Pues Bobby se encontrará en Japón Al norte de Tokio En el Instituto Raymond, ¿vale? ¿Vale? ¿El Instituto Raymond, dónde estará? Tenemos que ir por aquí Y Bobby estará en la caseta ¿Vale? En la caseta del club, ya sabéis La caseta tan mítica Entramos Y Bobby estará aquí dentro Aquí lo tenemos Hablamos con él Eh, ¿cuánto tiempo? Me estaba acordando de cuando vine al Raymond Por primera vez Me acogisteis y me tratasteis como a uno más Aunque era un espía de la Royal Y hasta ganamos el Football Frontier Luego nos enfrentamos a la Academia Alios Y ahora nos volvemos a encontrar en el FFI Han pasado tantas cosas No sé Supongo que lo único que quería Era empezar otra vez de cero Hacer por una cuenta nueva Por eso vine aquí La verdad es que me encantaría Que jugáramos juntos de nuevo ¿Os parece bien? Sí Gracias Estoy deseando volver a jugar en el Raymond Digo En el Inazuma, Japón Y así está Cómo se ficha Bobby Como veis es un personaje muy sencillito Se tiene una nivel 5 Eh, defensa de bosque Y te viene ya con todo Te viene con el vuelo de Icaro Corte, eh, volcánico Tornado inverso Y con el talento Fuerza defensiva Así que eso chavales Espero que os haya gustado O os haya servido el vídeo Si os ha gustado o os ha servido Podéis dejar un like Un comentario Que todo tipo de apoyo se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós